La verdad que hoy aquí, festejando, participando del festejo de las compañeras y los compañeros de la seccional Tapiales Libertad, acompañando al compañero y amigo Daniel Faisoy, toda la comisión ejecutiva y cientas de compañeras y compañeros que se hacen presentes hoy en este día para hacer un balance del año, para conmemorar varias cosas que hemos logrado y lógicamente apontando a las perspectivas que tenemos hacia futuro. Un año en el cual hacíamos un reconto, hace casi 365 días de que fueron las elecciones el año pasado, donde hemos recibido el apoyo contundente a la lista verde, a la conducción, no solo en la conducción nacional, sino también en la comisión ejecutiva, en el cuerpo de delegados y eso es un voto de confianza para seguir trabajando y gestionando por la mejora de la calidad de vida de la familia ferroviaria, por reconstruir, seguir reconstruyendo el sistema ferroviario y para engrandecer nuestra querida organización. Un año difícil para todos los argentinos en materia económica, social, laboral, pero gracias a la fortaleza y a la unidad que tenemos en la unión ferroviaria, hemos podido no solo preservar el empleo, preservar el salario, sino también lograr paritarias importantes que no solo equipararon a la inflación, sino que hemos superado en algunos tramos a la inflación, seguir con la proyección de la capacitación y la formación permanente de la familia ferroviaria, seguir brindando más y mejores beneficios sociales y apostando al engrandecimiento y al crecimiento del ferrocarril. Acá en esta línea Belgrano Sur que se está dando, lógicamente, la extensión de los tramos y esto genera no solo volver a reconstruir progresivamente el sistema ferroviario que acompañamos y reclamamos siempre, sino que esto permite también que más trabajadoras y trabajadores se incorporen al ferrocarril y formen parte de nuestra querida unión ferroviaria. Es un día importante de reconto de la gestión, el agradecimiento eterno a toda la familia ferroviaria del Belgrano Sur y en especial, como decía anteriormente, al compañero y amigo Daniel Falsoy que acompaña permanentemente y es incansable en la gestión. Uno solo no puede lograr nada si no tiene un equipo de trabajo y Daniel forma parte indispensable de nuestro querido equipo de trabajo.